¿Cuál es el problema de la ciudad de San Martín y Corrientes? Y que no se acerque. Se dan raudamente a la fuga, dan característica de algún vehículo, se hace una persecución, se los pierde, hasta que el personal de motos procede a seguir un gol blanco, le da la voz de alto policía, hacen caso omiso y serían cuatro sujetos. Uno de ellos armado, ingresa en una casa, se rodea toda la cuadra, vecinos nos indican que habían sorteado diferentes sectores y que uno de ellos por lo menos estaría a Rengo, porque saltó un paredón bastante importante, unos dos metros. Se secuestra el vehículo, se hacen las actuaciones de rigor, se tiene una pista bastante firme sobre los autores, pero bueno, obviamente que mayor información no podemos brindar. Sí que está en buen camino la investigación y que bueno, afortunadamente la persona esta no resultó lesionada, sino simplemente rompieron el vídeo, estaba en el habitáculo, documentación y una importante cantidad de dinero. Y bueno, serían personas conocidas en el ambiente policial.